Easy go Un gran aplauso al Proxxo que no fue por la pieza Soy un hombre felizmente casado No puedo ser casado Ay no mames el personaje del juego está casado y yo no ¿Por qué? Porque él si tiene novia y yo no Porque a él si lo ama y a mí no Ay pendejo ¿Para qué te viniste para acá? Agarro, agarro Agarro para pasar de ronda rápido porque la verdad no me interesa pasar de rondas Oh no, si me interesa wey Último Marboa Marwini Último Marwini Ay no mames con pelotas Oh mames cabrón con pinches pelotas me estoy metiendo del pinche ritual Nunca había hecho esto Gracias señor de las pelotas Gracias señor de las pelotas ¿Desde donde salieron dos wey? No me había que zaponer de violento gratuloso Se está muriendo Ayuda No te has retirado de forma pacífica ¿verdad? Ay no No Palájate de mí Palájate de mí Es que va a verte desde que De que me arrepientas Eso te hizo cerrar el pico ¿verdad? No Pazte pa allá wey Ahí está, ahí está Yo si me los cargo Vengan conmigo putos Ok, ok, ok Vamos a pasarle por a un lado ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! So what the fuck bro So crazy my body Ok Me dio el tentáculo Solo me falta la madre verde Ok, me están dando buenas armas cabrón Por primera vez que el juego me quiere Ok, ahora solo vamos a hacer el ritual Vamos a cambiar de arma Ándale, locos Ándale, locos Que debería disparar esto montado en un caballo Ok, mejor nos vamos O mejor Uff Vámonos No seas No seas No seas pendejo No Ok, ok, ok Usano portal No es buena idea Hacerlo media ronda Esto es Esto es solo para profesionales Esto es solo para profesionales Esto es solo para profesionales Porque hay gente que le llega a dar infartos con esto Lo que voy a hacer Ustedes no lo intenten en casa Me van a matar Me van a matar aquí Ah, el chat un man Se ve bien guapo Si Se ve bien guapo No Un lado Néstor No No, 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 no Esto es solo para profesionales Señores No seas Mamón Ay, no No Hazte para atrás Tío Tío, por favor No Tío No 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 seas Reto Revíntale Revíntale las casas A un Marwa con el sniper Una más Solo una más No caerás No caerás Sin pelear Eh No jodas Con Jackie Vincent No seas Hace para atrás Oh No Acá Oh Oh Ahí está Por fin Uh Ay Uy Cabrón Nuestro reto Para todas las Para todos los Mapas Va a ser La ronda 15 Ay Cabrón We Soy bien Perro Cabrón Pum Pum La ronda 15 ya, ya valió Claro, los mapas más chicos como Nuts, Terun, Totten y eso, si va a ser como Hasta la ronda 5 o 10 Porque si, cansan esos mapas No Ok, quiero ir por una cajona Una cajona ¿Qué hora es? No tengo Ni puta idea Es de ventaja, si Estos tipos de videos los voy a estar subiendo Una vez a la semana, creo Una vez a la semana Una vez a la semana Cuando tenga tiempo Cuando quiera La cajona Te di peor Uff, dineros Dineros Ay, me acordé de Juerguicho Regresa cabrón, no mames No, no es cierto ¿Qué onda estás wey? De hecho Creo que Juerguicho está mucho mejor ahorita en Vaya estúpida Vaya estúpida Juerguicho está mejor así retirado YouTube Porque Eh ¿Cómo se...? ¿Cómo le digo sin que se sientan mal? ¿Cómo le digo sin que se sientan mal? Chinga madre ¿Puedo que jugué wey show? ¿Es ser humano? ¿No es esclavo? ¿La esclavitud desapareció hace 20 años? ¿20 años? Ay, sí Desapareció hace 20 años El Procso con su historia Historia universal con el Procso Ok Ah, fuck Historia universal con el Procso La esclavitud desapareció Hace como 60, 70 años En Estados Unidos Y por el gran John F. Kennedy No, no desapareció por él Güey, no mames Necesito leer más de historias Sé más de putas armas de Call of Duty Que el Que la historia de mi país, cabrón Apenas ayer Supe que México participó En la Segunda Guerra Mundial Y yo me quedé con What the fuck Pues nada más Vamos a ver ahorita No sé qué hacer, güey Quiero dar una vuelta Aquí es lo más difícil Lo más difícil es con la snap No vienen zombies, güey No sé cómo funciona esta mierda Pero me conformaré No vienen No vienen zombies, güey No están todos Siento solo Ay, mi amor Aquí andabas A ver, qué podemos hacer Güey, es que ya en Black Ops 3 duro un chingo ¿Qué hago? Ándale, eso está bueno Ronda 15 ya Nos vamos El juez no tendrá piedad contigo Ok Ok ¡Para atrás! ¡Para atrás, estúpida! ¡Para atrás, estúpida! Está, no me dio el pinche La pinche bola de semen Desgastado, no mames Esta ronda ya Chinga su madre Terminando ronda 15 Nos vamos Pero primero quiero un chicrón Quiero un sabor a menta, por favor No mames Es un sabor a naranja Pin... Inútil No No Creo que me maten ¡Mátenme! Voy a hacer una bolota aquí Me voy a venir por acá Sí, lo voy a hacer ¡Oh! ¡Oh! ¡Súbame! ¡Oh! Si hago bolas en cualquier parte De hecho Más con el modo de rape ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! ¡No! ¡Ahí! Y ya ¡Failé, cabrón! ¡Failé! ¡Failé como todo un crack! ¡Perru! Pero nada más Espero que les haya gustado el video Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima No olviden suscribirse Si les gustó El contenido del canal Eh Denle like Y no olviden apoyar A nuestro nuevo Colaborador Eso podría decir Richas Audio Studios El cual Les dejaré su canal En la pantalla En estos segundos Junto a mi canal Y nada más Denle like Apoyen al video Compartan Si les Si les Encanto Y me despido ¡Suscríbete! ¡Failé como todo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.